Muy buenas a todos. Hoy os quería hablar de la diferencia que hay entre un cheque y un pagaré. Pero antes de nada recordarte que si te interesa la contabilidad, la fiscalidad, el laboral y todo lo que está relacionado con la gestión de empresas, debes de suscribirte a mi canal. Subo vídeos todos los días. Y además, hoy por primera vez acompaño estos vídeos con una introducción. Así que os dejo con la intro y empezamos. Pues bien, como os decía, hoy os quería hablaros de los cheques, de los pagarés y de su contabilización. Todo esto viene porque me estaba acordando hoy cuando estaba pensando qué vídeo preparar para hoy. Me estaba acordando de mi primer trabajo en una oficina. Y es que cuando yo estaba en mi primer trabajo, recién salido de la carrera, recuerdo que la compañera que tenía, una de las primeras preguntas que me hizo cuando estaba con la contabilización, recuerdo que vinieron unos cheques y unos pagarés. Y entonces cuando estaba yo con ellos, me empezó a hablar de estos documentos. Y entonces la compañera me hizo una pregunta que es súper simple, pero yo recién licenciado no sabía responder, no supe responder. Y era que si yo sabía cuál era la diferencia entre un cheque y un pagaré. Aunque cualquiera que os dediquéis a la gestión de empresas os puede parecer un poco tonto, yo no supe responder, me quedé un poco pillado y no supe decirle la respuesta correcta. Pero es que incluso esta compañera me decía que en todas las personas que venían nuevas, recién licenciados, cuando empezaban a trabajar en esa empresa, siempre hacía esta pregunta. Que si sabía la diferencia entre un cheque y un pagaré. Así que si por algún casual alguna vez me lo preguntan, pues para que no os pase como a mí, os lo voy a explicar en este vídeo. Pues bien, voy a empezar a compartir la pantalla. Si nos vamos a Google, aquí en un momento vamos a ver la diferencia. Si aquí pongo cheque, ¿vale? Voy a poner por aquí cheque y me voy a ir a imágenes. Y ahora nos vamos a poner por aquí pagaré. Y nos vamos a ir también a imágenes. Por supuesto, aquí me lo va a explicar. Pero en una imagen yo pienso que se va a ver súper rápido y súper claro. Si nos vamos, por ejemplo, a esta imagen, vemos que en pagaré pone lo primero que vemos en este lado, ¿vale? Es vencimiento. Es decir, que un pagaré es una promesa de pago. Cuando yo entrego un pagaré, cuando a mí me entregan un pagaré, no me están entregando dinero en sí, sino que lo que me están entregando es como una promesa de pago. Es decir, que al vencimiento de este pagaré, se supone que yo cobraré ese importe. Pero los pagarés, a mí personalmente, a no ser que sean de una empresa que se sepa realmente que tiene fondos y que es fiable, no me suelen gustar en exceso o que los cubre un banco. No me gusta en exceso por lo que os digo, porque al fin y al cabo el pagaré es simplemente una promesa de cobro en X fecha, ¿vale? En cambio, si nos vamos a un cheque, que sea aquí, ¿vale? Vemos que en los cheques no ponen nada de vencimiento, sino que directamente, en este caso, aquí sí me pone al portador. Si tenéis curiosidad, pues a ver los tipos de cheques, etc. También me lo podéis dejar aquí abajo en comentarios y yo preparo un vídeo aparte. Pero, tampoco es ahora en lo que me quería meter en este vídeo. Y entonces, como veis, aquí en un cheque no pone nada de vencimiento, sino que directamente, este cheque es para cobrar en el momento. Así que a no ser que este cheque no tuviese fondos, el cheque es como si fuese dinero en efectivo. Es decir, lo único que pasa es que a mí me dan un cheque, yo me iré al banco y lo cobraré. Por supuesto, pudiera ser que fuese falso, que no tenga fondos, pero lo normal es que el cheque, pues como os digo, directamente sea prácticamente como el dinero. Entonces, si nos vamos a la contabilidad, aquí en este ECE, que os tengo preparado un ejemplo, pues lo primero que hagamos es una compra de mercadería, ¿vale? Entonces, sencillamente, pues una compra, un gasto con su IVA, que no lo llevan proveedores. Si fuese esto directamente, estamos contabilizando el gasto. Una vez que contabilizamos el gasto, después, cuando pagásemos a este proveedor, ¿vale? Pues lo que haríamos es contabilizar el pago. Pues directamente lo que contabilizamos es el pago al proveedor, es decir, damos de baja al proveedor y el pago por el banco. Si esto fuese un cheque, esto que os voy a decir es como yo lo hago. Puede ser que alguna otra persona lo haga algo diferente, pero es como yo lo hago. Si esto fuese un cheque, como os digo, el cheque en un principio, cuando yo entrego ese cheque, pues es exactamente igual que si fuese dinero en efectivo. Por lo tanto, el cheque, yo lo voy a contabilizar cuando se cobre. Lo único que voy a hacer con el cheque es que cuando esa persona cobre ese cheque, contabilizo y doy de baja al proveedor. Doy de baja al proveedor por banco directamente. Igual que si fuese que lo pagase por transferencia o que lo trajera el dinero en efectivo o lo que fuera. Lo contabilizo exactamente igual. En cambio, el pagaré, como digo, es como una promesa. Por lo tanto, lo que hago es que doy de baja al proveedor con la cuenta 401, que sería proveedor en efectos a pagar. ¿Vale? Doy de baja con la 401 y en el momento que se haga efectivo ese pagaré, pues entonces sí que doy de baja a la 401 y doy de baja a la 401 a través también del banco, o sea, con la salida de dinero. Ya os digo, en el caso del pagaré. Si en vez de que fuese un proveedor, fuese un acreedor, pues lo haría con la 401. Y si este pagaré en un asiento de compra, perdón, en un asiento de venta, pues si estuviese por medio cliente, en vez de la 411, utilizaría la 431 con el asiento respectivo con la venta. ¿Vale? 431. Y básicamente es así de sencillo. Como digo, si es un pagaré, lo paso por la 401. En el caso de proveedores. Y si es un cheque, directamente lo hago como si fuese una referencia bancaria o cualquier forma de dinero directamente líquido. Y nada más. Espero que os haya resultado interesante el vídeo. Si es así, os agradecería que me dejaseis un me gusta, que os suscribáis a mi canal para no perderos ningún vídeo, que compartáis esta información con cualquier persona que creáis que le pueda resultar interesante. Y también, por supuesto, si tenéis cualquier duda o me queréis dejar cualquier comentario, pues aquí abajo me lo podéis dejar. Y nada, un saludo a todos.